Es el aumento que en los últimos meses se ha venido dando como actualización a la inflación del país. Estos aumentos no alcanzan a ser 10 centavos, 8 centavos y un poquito más en algunos otros productos y es una actualización que se dio a partir de aquella baja de precios que habíamos tenido en el mes de diciembre y con el cual todavía no hemos llegado al nivel de precios que teníamos en diciembre. Estamos por debajo de los niveles de precios de diciembre. Bueno, esta es una política que han adaptado las petroleras para mantener sus precios a los niveles de enero, digamos, fines de diciembre, enero, y que nos va a acompañar durante todo el transcurso del año con pequeños aumentos que van a permitir mantener el nivel de precios que teníamos en el mes de enero o a fines de diciembre. No tenemos ningún tipo de repercusión ni en los consumos ni nada, puesto que son casi imperceptibles por el que viene a cargar en una carga de combustible, aún a un tanque lleno, realmente no hay demasiado variante en el costo. Así que creemos que ha habido una recuperación de volúmenes fundamentalmente en las nastas, no así en el gasoil, que aún sigue por debajo de los niveles que estábamos vendiendo el año pasado a esta época. En las nastas ha habido una buena recuperación. Vienen ahora meses un poco planos, ¿no es cierto?, dentro del consumo de combustible, porque, bueno, se han terminado las vacaciones, se han terminado Semana Santa, y una serie de feriados que hacen que se aumente el consumo, y vamos a tener seguramente hasta julio un consumo bastante plano, que se debería tener correlato con lo mismo que sucedió el año pasado. Esto es cíclico y salvo algunas cuestiones muy particulares y puntuales, no varían. No creo que haya ningún tipo de problemas con el tema costo, porque creo que es racional. Los aumentos siempre duelen fundamentalmente al bolsillo del consumidor, pero, bueno, creemos que son de niveles totalmente asimilables.